Tether, la moneda estable más importante del mundo, ha anunciado un conjunto de cambios para varias cadenas de bloques. Si posees USDT en dichas cadenas, pues te tocará tomar acción. Estaré explicando a lo largo de este video qué es lo que corresponde y en qué consisten estos cambios. En la actualidad, Tether posee una capitalización superior a los 80 mil millones de dólares. Es tan grande que hasta casi triplica a USDC, que sería la segunda stablecoin por capitalización del mercado. Y respecto a la disponibilidad de esta moneda, solo con irnos a CoinMarketCap ya puedes ver el listado de contratos que existen. Es que encuentras Tether hasta debajo de las piedras. Está prácticamente disponible en cualquier parte. Y en las últimas horas, ellos han lanzado un comunicado que se titula de la siguiente manera. Tether hace una transición estratégica para satisfacer las demandas de la comunidad y fomentar la innovación. Todo lo que necesitamos saber se resume en dos párrafos que explicaremos en un momento. Dice lo siguiente. Un factor clave para decidir llevar USDT a una cadena de bloques específica es el nivel de interés que existe en la comunidad. Tether comienza explicando de qué se trata este proceso. Cada vez que ellos dicen nuestra moneda estará disponible en esta cadena de bloques, depende mucho de la actividad, de cómo las cosas se muevan. Dicho esto, esta mañana hemos hablado de Shibarium, que ya ha visto la luz entre nosotros, qué cosas se pueden hacer. Y si en esta blockchain llegue a existir mucho interés, no nos sorprendería ver a Tether eventualmente. Te dejo el video en la esquina superior derecha si todavía no lo has visto. Y sigue Tether. Evaluamos cuidadosamente el esfuerzo requerido que abarca la seguridad, la atención al cliente, el cumplimiento y la supervisión regulatoria para que se garantice, insisten ellos, seguridad, usabilidad y sostenibilidad de la cadena de bloques elegida. Entonces hay un conjunto de normas que toca cumplir para que USDT pueda desembarcar en una blockchain en específico. Y continúa. Si una cadena de bloques carece de tracción significativa durante un periodo de tiempo prolongado y no muestra signos de recuperación en los indicadores de uso, mantener el soporte se vuelve ineficiente y puede poner en peligro la seguridad y la supervisión. Con base a esa argumentación inicial de Tether, ellos decidieron lo siguiente. Por lo tanto, después de una cuidadosa supervisión, Tether se embarcará en una transición estratégica descontinuando el soporte para las implementaciones de USDT en Kusama, en Bitcoin Cash, SLP y también en OmniLayer de Bitcoin. Por lo tanto, el USDT dejará de recibir soporte en estas cadenas de bloques. Justifica Tether que una de las decisiones más difíciles corresponde a OmniLayer, ya que esa es una decisión muy dura particularmente para Omni, ya que fue la primera capa de transporte que Tether utilizó en el año 2014. El OmniLayer construido sobre Bitcoin, jugó un papel crucial en el viaje inicial de Tether y reconocemos las contribuciones e innovaciones que el equipo ha hecho en el panorama criptográfico. Pero luego continúan diciendo que debido a cómo ha aumentado la oferta de cadenas de bloques y en consecuencia cómo USDT ha estado disponible en estas blockchains, pues ya hay algunas que han dejado de utilizarse con el tiempo y no tiene ningún sentido seguirle dando soporte a USDT en dichas cadenas de bloques porque ya están en una posición muy debilitada. En este sentido, ellos agregaron que están trabajando, construyendo activamente el desarrollo de RGB, que es un sistema de contratos inteligentes y de estado validado del lado del cliente y que va a poder operar en las capas 2 y 3 del ecosistema de Bitcoin. Incluso han dicho que van a valorar cómo funciona todo en el futuro para volver a hacer que Tether esté disponible en las cadenas de bloques que hemos mencionado. Ahora, conocido esto, ¿qué es lo que debería de hacer si tienes USDT en alguna de estas blockchains y has estado participando en algún protocolo? Ellos comentan lo siguiente. El proceso de transición avanzará de la siguiente manera. Número uno, Tether dejará de acuñar el USDT OVNI, el USDT de Kusama y también el USDT de Bitcoin Cash SLP a partir de hoy, 17 de agosto del 2023, que es el día en el cual grabamos este video. Tether continuará canjeando USDT OVNI de Kusama y también de Bitcoin Cash como de costumbre durante al menos los próximos 12 meses. Tether puede evaluar y anunciar más cambios alrededor de este tiempo, o sea, que vas a tener un año por lo menos para que puedas realizar el intercambio de estas monedas y se te va a liquidar en uno a uno, es decir, que no vas a tener ningún tipo de pérdida. Si llegara a darse algún tipo de pérdida de paridad en estos protocolos, será tal vez haciendo una negociación de mercados secundarios, disponibilidad de liquidez en piscinas, etcétera. Pero lo más natural es que esas monedas puedas intercambiarlas uno a uno. También dice lo siguiente, USDT, Tether, perdón, los usuarios también pueden intercambiar el USDT OVNI de Kusama y de Bitcoin Cash por otras cadenas en plataformas que admiten estos activos como Bitfinex. Y por supuesto, me fui a Bitfinex para que le demos un vistazo a esta situación. Si te fijas, la cantidad de monedas que tiene una compañía como Bitfinex, dame un segundo, que las podemos ver por acá, es una cantidad de Tether en distintas cadenas de bloques, ves en Ethereum, en Tron, en Liquid, un poco de todo. Pero las que importa identificar, por ejemplo, es la de OVNI, donde hay una cantidad disponible de dos millones y medio aproximadamente. También está lo de Kusama, que equivale a unos 919 mil dólares. Y también tenemos por aquí a Bitcoin Cash con unos 3528 dólares. De forma que las personas pueden utilizar un intercambio como Bitfinex para que su USDT sea intercambiable uno a uno y luego enviarlo a otra cadena de bloques. Puedes enviarlo a Binance, a Ethereum o a la cadena de bloques que gustes para que tu USDT ahora se mueva en otras plataformas. Y una vez que ya ellos dan estas instrucciones, comentan que para el futuro esperarían seguir evaluando cómo se desempeña la situación en el resto de cadenas de bloques para aumentar disponibilidad o en todo caso para seguir eliminando USDT de otras cadenas. Esto es especialmente llamativo, diría yo, para usuarios, especialmente de Kusama, que analizábamos Kusama en un directo hace algún tiempo y preguntaban, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro de Kusama? Una moneda que ya ha costado cientos de dólares, que es un proyecto que también ha llamado bastante la atención. Y cuando Tether toma estas decisiones, no es muy positivo para un ecosistema que se vaya a una compañía tan grande y una moneda que prácticamente utiliza todo el mundo y que te abandone, que te ponga en ese lugar diciendo que si han cesado su desarrollo o su soporte, ha sido porque no ven demasiada actividad en la cadena de bloques. Y esto coincide con algo que comentábamos en aquel momento, que Kusama, a pesar de esas buenas características y de lo que se va construyendo, necesita que la actividad de su cadena de bloques pueda repuntar. Resaltábamos aspectos muy positivos, como toda la actividad que se veía en su Twitter, de lo que iban desarrollando poco a poco, las alianzas que iban haciendo y que eso estaba muy bien. Pero ahora se ocupaba el reconocimiento de la comunidad para que empezara a utilizar más proyectos y al parecer eso no se ha dado, al menos no, en aquellas actividades que involucren una moneda estable como USDT. Y pues bien, familia, esta es la información que deseaba compartir con ustedes. ¿Qué les parece cómo Tether se mueve? ¿Creen que Tether volverá a estar disponible en redes como Kusama, incluso en las capas 2, 3 que se vayan a desarrollar para Bitcoin en el futuro? ¿O piensan que definitivamente Tether ya no volverá? Y por supuesto, si eres algún usuario de Shiba Inu, ¿qué crees? ¿Que veremos a esta moneda estable en Shibarium? ¿O que definitivamente Tether no piensa embarcarse en esa aventura? Estaré encantado de leerte en la cajita de comentarios y nos seguimos viendo con más contenido a lo largo del día.